¿Te gusta el pan candeal, sobre todo el pan colón candeal, pero no eres capaz de darle la forma ni el horneado correcto y adecuado? No te preocupes, no es cosa tuya, seguramente las recetas o vídeos que hayas seguido estén mal explicados. Soy Sergio Benito, llevo más de 20 años dedicados al mundo de la panadería y hoy, en este vídeo, te voy a dar las claves para que hagas un buen pan colón candeal como un profesional. ¡Comenzamos! ¿Vale? Vamos a hacer unos colores, fabulosos, maravillosos, no muy grandes, pero colones. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues esto es muy sencillo. Das la vuelta un poquito, como si hiciéramos una barrita, ¿vale? y enrollamos. Hacemos como una barrita, ¿veis? y ahora las puntas. Queremos puntas y queremos que la parte sea muy gorda. Son unos colores pequeñitos, unos 400 gramos. Pero bueno, que está bien, esto generalmente es más grande. Pero para haceros la demostración, le damos la vuelta, apretamos un poquito y hacemos como una barrita. Y ya está. Aquí no tenemos que alargar nada más, simplemente presionar en las esquinas para hacer el piquito. O sea, alargar un poquito más este piquito. Y ya tendríamos nuestro par de colos. Tengo aquí un par de hojitas de papel. Y lo mismo, esto, bien tapadito con plástico. Estas piezas son delicadas porque se secan rápido, ¿vale? Entonces, sí que es importante este paso del plastiquito. Porque si no, se os va a secar la corteza y no se va a quedar bien el pan. Ahí lo veremos. Igual, una horita de fermentación. Y para el horno. Así que vamos a darle un tiempo de fermentación y ahora regresamos. Bueno, llegó la hora de nuestros colos. Maravillosos. Estos han fermentado divinos. Estos van a estar un poquito menos en el horno, ¿vale? Yo creo que con unos 25 minutitos van a tener más que de sobra. Y bueno, pues los cortes también van a ser en vertical. No los vamos a hacer un poquito oblicuos como en otras ocasiones. Y aquí puedes hacer, por ejemplo, uno de lado a lado, bien profundito. Y otro, pues aquí puedes hacer, por ejemplo, dos cortes. Uno así. Y otro así. Y ya lo tendríamos. Listos para ir al horno. Nuestros coloncitos maravillosos, divinos. Ya verás qué espectáculo. Bueno, bueno. El vídeo de hoy es pura magia. Me voy para el horno. Qué fácil es hacer pan candeal. Sobre todo un buen pan colón candeal. Cuando te lo explican también, como lo hemos hecho en este vídeo. Si te gusta el pan candeal. Si te gusta el pan de bueno. Y quieres profundizar un poquito más en este tipo de panes. Tengo una super clase magistral con cuatro variedades de panes. Y encima te enseño a hacer la masa desde cero. Con masa madre. Cómo se lamina. Cómo se elabora. Y ya te digo. Con cuatro variedades increíbles de pan candeal. De pan de pueblo. Para que aprendas a hacerlo de una manera fácil y sencilla. Como te lo he explicado en este vídeo. En este enlace que estarás saliendo aquí en pantalla. Tienes toda esa clase magistral. Así que pásate. Vete corriendo a ella. Porque si quieres aprender a hacer pan de pueblo. A hacer pan candeal. En esa clase magistral vas a aprender todo lo que tienes que saber. Yo me despido de ti. Hasta el siguiente vídeo. Espero que seas feliz. Que te pases por este vídeo. Si quieres profundizar un poquito más. En todo lo relacionado al pan de pueblo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.